Radio TV.mx presenta Hola amigos de Turismo SAC Televisión, bienvenidos en este jueves 28 de julio, donde vamos a tener un gran programa, como ya están viendo aquí enfrente, tenemos un rico pavo de nuestros amigos de Molcali, y además déjenles presentar ahorita en unos momentos a los representantes del primer festival, ahorita les digo, cultural del pulque de la Ciudad de México con pulques. Antes que nada, les presento también a mi compañero y amigo Adrián Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, si ustedes olieran, amigos nuestros, vieran, olieran y palparan, no hombre, ¿por qué creen que estoy así? Yo era delgado, se los digo, realmente, pero el pulque en su máxima expresión con los amigos del Coyote Cósmico desde Ciudad Neza y Molcali desde Milpalta. Sí, muchas gracias por venir, y pues bueno. Una, una gran conjugación. Sí, la verdad es que vamos a tener tortas, pavo con pulquito, bien rico, ¿verdad? El día de hoy va a ser un programa muy, muy sabroso. Y bueno, déjenles presentar a nuestros amigos, que es Paulina Castillo y Daniel Istleyo. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues estamos bastante bien y complacidos de estar aquí en este programa para poder anunciar este evento que va a ser sin precedentes y que va a marcar una tendencia. Claro que sí, porque ya tenemos, hemos estado viendo que en estos últimos años, pues ya el pulque está retomando su lugar, ¿no? Como lo que es, un gran alimento. Claro, y pues bueno, les mencionamos que este es el primer festival cultural del pulque de la Ciudad de México, denominado Mes Necutli, la miel de la luna. Cuéntenos chicos, ¿cómo surge esta idea? El nombre, porque pues bueno, es muy amplio todo, todo este tema. Cuéntenos. Usted o yo, nada. Las damas primero. Las damas primero. Pues yo vengo representando al Cultural Roots, que es un salón de reggae en el centro histórico, está sobre la calle Tacuba, que es donde se va a hacer el evento. Y lo que queremos es ampliar ahorita horizontes, tener más, un programa más cultural. Y lo que estamos ahorita haciendo con este primer festival es iniciando, ¿no? Dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo conocí a Daniel. Bueno, pues vamos a hacer algo con pulqueros. Estamos trabajando también con otras pulquerías, con las pulquerías tradicionales, que son gente que tiene más de 50 años trabajando, ya, en este rollo. Y así empezó la idea. Entonces ya nos juntamos y empezamos a ver qué podíamos hacer. Vamos a hacer un festival que tenga contenido, que tenga una oferta cultural excelente. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a invitar? ¿No? Que no sea nada más, ay, voy a echarme unos pulques y... Y ya, ¿no? Ahí queda. Y ya. Y ajá, y me encanta y me la paso padrísimo, pero nada más es eso, ¿no? Sino promover esta cultura del pulque y que la gente sepa, o sea, sobre todo la banda, ¿no? Los chavos. Claro. Que sepan que no nada más es unos tragos de pulque y listos, sino que tiene toda una historia y es una cultura completamente. Wow. Sí, eso sí es muy importante, ¿eh? Pero sí les voy a decir una cosa. Yo ya tengo 52 años y yo puedo tomar pulque. Sí, nosotros todavía no. Pero bueno, las cosas han cambiado. Afortunadamente podemos beber este néctar de los dioses. Entonces, cuéntanos, bueno, a Daniel, que ya lo conocemos desde hace tiempo y que viene representando también, ya lo decía Adrián, a pulquería Coyotes Cósmicos. Sí, ¿verdad? Lo dije bien. Coyote Cósmico. Coyote Cósmico. Es uno. Es uno nada más. Es uno, pero somos un buen. Sí, es que el efecto del pulque. Y bueno, a él lo conocemos de más tiempo y es interesante ver que las nuevas generaciones se preocupen por seguir esta tradición, porque realmente es una tradición heredada de nuestros ancestros. Sí, de hecho, la idea también precisamente de este festival es contextualizar a la juventud principalmente a que no es nada más embrutecerse, ¿no? Bien lo decía aquí Adrián, que por régimen, digamos, o por regla estricta que existía en la antigüedad, solamente las personas mayores de 52 años eran las capacitadas para beber pulque. Las personas menores no podían hacerlo bajo ningún tipo de permiso, por así decirlo, y quien infringiera ese derecho, ¿no? Que solamente estaba reservado para los ancianos, era duramente castigado. Y así es. Como mencionan, ya se han cambiado estas reglas, desafortunadamente esto conllevó a que el pulque fuera desprestigiándose después de la época de la revolución, cuando las haciendas pulqueras fueron tomadas de manera, pues, no sé, ya de una manera ventajosa, ¿no? Por las productoras inglesas y estadounidenses de cerveza y, pues, bueno, sustituyeron toda la cultura que existe del pulque, pues, por la cerveza, ¿no? Ahorita lo que a nosotros nos preocupa, lo que nos ocupa, es retomar este contexto y este acervo histórico que existe y cultural del pulque, para que la gente sepa que no nada más es me echo unos pulques, como bien lo dice Pablina, y ya me pongo hasta las manitas y se acabó, ¿no? No, sino más bien que entiendan que detrás de cada trago de pulque hay todo un trabajo, ¿no? Desde la siembra, desde el cultivo, desde la obtención del aguamiel, el raspado, todo el trabajo de los tlachiqueros, hasta ya la distribución, bueno, la preparación del pulque en sí, la distribución y ya cómo llega al consumidor final. Así es, y se ha escrito mucho acerca del pulque, de hecho ha habido, este, también películas al referente, referentes, muchos documentales, donde se especifica claramente qué es el pulque, cómo y, bueno, cómo debe estar tomado. Así es, amigos, así es que si ustedes asisten a este festival, que ya estamos cercanos a la fecha, es este sábado, ¿verdad? Ya este sábado, dos días, ya estaremos ahí inaugurando, va a haber bastantes actividades, no se trata nada más de hacer un tianguis, ¿no? Claro. Donde la gente vaya a comprar y otros a vender y todo se vuelva meramente lucrativo, se trata básicamente de que a la gente se le otorgue algo, para que comprenda todos los procesos que existen, vamos a tener danzantes, vamos a hacer una caravana, va a salir desde el Templo Mayor hasta el Cultural Roots, vamos a atravesar el Zócalo, vamos a pasar por la calle de Madero, andando por Palma y luego hacia la calle de Tacuba, es Tacuba número 64, el salón. Ahí los esperamos. Vamos a estar repartiendo flores en el camino, vamos a estar repartiendo pequeñas postales, dulces de palanqueta y amaranto, no podemos repartir pulque porque si no nos meteremos en cuestiones legales muy fuertes, pero ya el pulque va a estar ahí adentro, ¿no? Enfriándose y esperando a que toda la gente le caiga. Paulina, ¿y este centro cultural, además de reggae, qué más ofrece? Pues, estamos empezando con estas actividades culturales, te digo, este es el primer evento en el que tengo el honor de participar, y a partir de aquí seguimos con más proyectos, pero este es el primero, y tenemos una variedad amplia, sobre todo en música, porque el Salón Cultural Roots alberga a Hermandad Trasta, que es un sound system que lleva 20 años trabajando en la ciudad, y ellos tienen una oferta musical grande. Además de sound system tienen a muchos artistas y DJs y selectores y todo, tanto nacionales como internacionales. Pues creo yo que la responsabilidad de manejar, si me permiten el término, a la juventud de alguna manera y bien encaminarla, pues es grande, ¿no? Es una responsabilidad que nos lleva mucho. Sí, porque bueno, ya lo han estado mencionando, es conocer desde todo, ¿no? Desde la ceremonia, un poco la historia, y obviamente después lo gastronómico, si así podemos llamarlo, con los pulques y todo lo que más nos van a ofrecer, la artesanía, además. En cuanto a gastronomía, al respecto, ¿va a haber algo? Pues vamos a tener alimentos tipo gourmet, le llaman hoy actualmente, ¿no? A comer chapulines, o chikatanas, o gusanos de maguey, ¿no? Vamos a tener también este alimento, es una zona de alimentos, en la parte ya de hasta arriba del Cultural Roots, porque son tres plantas, ¿no? Es la planta baja donde está el escenario, donde van a presentarse algunos grupos musicales que fusionan rock o reggae con música prehispánica. Vamos a presentar ahí una exposición fotográfica del Tinacal, donde vamos nosotros a traer el pulque, y vamos a tener también ahí la participación de visitas arqueológicas de México. Ellos van a dar, tanto el sábado 30 como el domingo 31, van a dar dos conferencias, una dentro del marco y el contexto histórico-cultural del pulque, tanto de las ceremonias o los cantos que existen respecto a, y por otra parte, todas las aportes científicos y artísticos que le han dado al mundo, ¿no? Los murales, por ejemplo, de Diego Rivera, que hay uno del raspado del pulque, y en cuestión científica, todas las propiedades nutrimentales que tiene. Sí, ya te diría mi padrino Carlos Jiménez, recordemos que tiene una ceremonia muy importante, tiene una oración. Exactamente. Sí, todo eso es muy interesante para las nuevas generaciones, y bueno, para la gente que ya conoce un poco de esta cultura, también son bienvenidos, todos, todos pueden entrar ahí. Exactamente. Ya había para un día que estaba saliendo los vasos, pues sí, pues sí. Está acomodando los vasitos. A ver, rápido, es lo que yo iba a decir, ¿qué nos trajeron el día de hoy? Pues hoy traemos un curado exótico, le venimos vendiendo lo que viene siendo, un curado exótico le llaman, es de maracuyá, tenemos de nuez y tenemos de jitomate, entonces ustedes eligen. Ah, pues primero las damas, yo el de maracuyá, porque es algo, es que no todos los días se ve, porque además si algo se caracteriza coyote cósmico, es precisamente el tener curados diferentes, e incluso Adrián nos puede decir cuáles ha probado, que son no tan comunes y muy ricos. Me gustó bastante y de verdad es que me quedé perplejo, es el de hierbabuena, ese me encantó, sabía un sabor muy exquisito, el de vino tinto, no probé el de cipasúchil, pero bueno, espero este próximo noviembre. Sí, de hecho sí. Y, ¿qué más he probado? El de, este, este, fruto rojo, el chiquito, ¿qué se llama? Arándano. Arándano, qué rico. No, de verdad es que, o sea, mídame de nuez. Pues con permiso, mientras sirven, yo lo voy a probar. Ay, que además huele muy rico a maracuyá precisamente. Sí, de hecho. No es, este, artificial, es 100% natural. ¿Qué tan difícil es realizar estos curados, Daniel? Ah, es riquísimo. No es tanto que sea difícil el hecho de prepararlos, sino más bien a veces de conseguir los ingredientes. Muchos son de temporada, nosotros manejamos actualmente 75 sabores diferentes. Y mucha gente nos pregunta, ah, es que a lo mejor son artificiales, son sintéticos o son saborizantes. Y la verdad es que no. Nos ha costado mucho trabajo poder entender la química que existe entre combinar el pulque o el aguamiel con ciertas frutas, cereales o cualquier tipo de ingredientes para poder llevar a cabo esta realización. Claro, ¿y dónde está el Coyete Cósmico? El Coyete Cósmico se ubica en Avenida Chimalhuacán número 93, en la Colonia Maravillas. Esto en la siempre aguerrida y talentosa ciudadnesa, porque eso es algo que también nos hemos caracterizado en este lugar. Que mucha banda piensa que Nessa está llena de gandallas, está llena de gente alevosa, ventajosa, mal plan, de vándalos y criminales. Pues los hay, como en todos lados. Claro, claro. Hemos visto que hasta en las zonas más nice de la ciudad hay también dos, tres personajes. Pero bueno, la cuestión es que en Nessa a nosotros no nos interesa tomar en cuenta a estos personajes de Les Nables. Nos interesa tomar en cuenta al talento que existe. Hay músicos, hay artistas callejeros, hay grafiteros, hay muralistas, hay poetas, hay un sinfín de gente que tiene un talento inigualable. No, y sí, de hecho, porque me ha tocado estar en varios eventos con él y todos los bienes y sábados siempre se presenta algo y es muy importante. Incluso me gustó cuando se presentó La Llorona, esta hora de teatro, en este espacio, que, bueno, quisiéramos que sea más amplio, ¿no? Pero poco a poco irá creciendo. No, y si ustedes la visitan, realmente se los recomiendo porque además también la pintura mural es muy interesante. Hay cosas, aspectos, ¿no? Este, filosofía prehispánica y pues precisamente por eso es que esta pulquería es cultura, porque no solamente, repetimos, es el pulque ya, sino conocer algo más. Bueno, pues, salud, ¿no? Salud, ¿no? Y regresamos, Turismo SAC Televisión. Continuamos. Vamos. Gracias. Gracias. Amigos, me han dicho en mi casa que nunca me presenté borracho a mi trabajo, pero... Pues aquí me lo trajeron. Ya, porque tiene el permiso de sus 52 y más. Ah, claro que sí. Ya puede hacer lo que quiera. Y quiero que sepan que ya hice mi siembra de nombre, así que tengo todo el derecho prehispánico para tomar pulque. Claro, y para los amigos que no sepan, la siembra de nombre es una ceremonia prehispánica donde precisamente, valga la redundancia, se otorga un nombre, se siembra un nombre al personaje. Bueno, la persona, en este caso Adrián, ya tiene su nombre. ¿Cuál es tu nombre? Pancita redonda. Nada. Soy, este, yautecati. Ah, miren, entonces, después otro programa será para eso. Para mí. Sí. Bueno, seguimos. Paulina, ¿qué objetivos tenemos aquí en el futuro y qué objetivos tiene el Centro Cultural y todo lo que estamos haciendo? Pues, ahorita, repito, vamos empezando. Tenemos ahorita un apoyo muy grande de parte de Fomento Educativo en la delegación Cuauhtémoc. Muy bien. Tenemos ahí un gran amigo que es Isaac Castillo. Él está, él es el jefe de unidad y nos está dando todo el apoyo para poder realizar este festival de parte de la delegación, ¿no? Permisos y contactos, difusión, todo lo necesario. Él nos está apoyando, que está excelente poder tener esta coordinación entre gobierno y un centro cultural. Claro, definitivamente es muy importante, ya que sin estos apoyos sería muy difícil, ya que lamentablemente a veces las situaciones culturales se hacen a un lado. Sí, básicamente cuando tanto pequeños empresarios o comerciantes, gobierno y centros culturales se unen en una causa de esta naturaleza, se logran cosas con mucho potenciar. La cuestión principalmente es ser constante desde las tres instancias que participamos y básicamente el objetivo principal de este primer festival cultural del Pulque en la Ciudad de México es que, y no nada más en este primer festival, sino durante todo lo que venga, es que el Pulque esté protegido jurídica y legalmente por la Asamblea Constitutiva de la Ciudad de México. Perseguimos que el Pulque sea elevado otra vez, como bien lo mencionaban hace rato, ¿no? Que tenga otra vez esa categoría y ese prestigio que se fue perdiendo a lo largo de los años por X o Y boycotts que existieron de parte de productoras de esto o de aquello. Que el Pulque otra vez tenga ese auge, no sea una moda pasajera de cinco años y ya se acabó, se fue al hoyo. Sí, claro. Es una de las bebidas nacionales por excelencia y tradicionales y ancestrales, por supuesto. Y en todo lo que es el cinturón del Valle de México. Claro, claro. Y que además, pues bueno, hay que apoyar esta causa, este primer festival, el objetivo que tienen primordialmente. La entrada es muy accesible, solamente diez pesitos. Diez pesitos. Para que se puedan solventar todos los gastos que hay detrás de él. Que además sabemos que no es fácil organizar un evento y mucho menos de este nivel. Gracias. Así es. Pues cuéntenos también en el aspecto cultural, qué vamos a tener, quién se va a presentar, cuéntenos. Pues... Conferencias y todo. Ya les habíamos platicado de dos conferencias que va a dar visitas arqueológicas de México. Un saludo a nuestro amigo Barbie. Un saludo. Tenemos otra conferencia, para todos los que quieran conocer la historia de las pulquerías tradicionales. Vienen nuestros amigos de Colectivo Cultural Pulquero, que está precisamente integrado por todas estas pulquerías tradicionales. Y ellos nos van a dar esta conferencia. Es decir, la historia de todos ellos. Claro. Se incluye principalmente a nuestro amigo César de La Victoria, que está ahí cerca del Eje 1, en Buena Vista. ¿Quién más tenemos? ¿A quién más tenemos? De pulquerías. Ajá. Pues va a estar La Palma, va a estar La Gloria de Neza también, La Canica, Vacas Verdes, La Victoria, precisamente. No, su mamá tiene un buen elenco. Oh, sí, sí. Un pulquero para presentar, ¿no? Y yo me imagino que cada quien va a llevar su especialidad o... Especialidad de la casa. O van a conjuntar nada más los sabores. Pues eso ya está abierto a la decisión. ¿Quién quiere lo que quiere llevar? De cada productor o de cada comercializador. También la cuestión, y es algo bien importante, que el festival, algo que persiguen es la competencia entre las neopulquerías o pulquerías emergentes, como nos definen a las que tenemos menos de 10 años, y las pulquerías tradicionales, que son las que tienen más de 50, ¿no? En la escena, sino más bien no es tanto del pique y la competencia como han tratado de plantearlo. Sino más bien es la conjugación y unión de fuerzas para lograr el objetivo principal, que es la certificación del pulque, el reconocimiento oficial del pulque como bebida. No, y aparte de todo, creo que por la misma enseñanza ancestral que tenemos de nuestros ancestros, pues es volver a unificar. Exactamente. En lugar de separar. Para que aprecien todo lo que conlleva este, pues esta bebida ancestral. Teléfonos, direcciones, este, invitaciones. Tres sociales, todo, por favor. Es el momento. Bueno, direcciones, Tacuba, número 64. Estamos a media cuadra del metro Allende. También los puede dejar en el metro Zócalo. Es sumamente fácil de llegar. Sí, la ubicación está padrísima. Redes sociales, estamos en la página del Cultural Roots. Ahí tenemos toda la información necesaria para el evento. En Coyote Cósmico Oficial también. Coyote Cósmico Oficial. Está el promocional ya publicado. Teléfonos, pues no tenemos teléfonos habilitados como tal, pero... También el WhatsApp es válido. El WhatsApp puede ser, el 5566-38-3406. Para que ahí cualquier cosa o duda, pues ahí estamos en contacto. Sí, sino también ya saben que con nosotros, con Turismo Exact Televisión, pueden contactar y les damos la información completa. Exactamente, porque a lo mejor hay algún amigo que nos está viendo, que está interesado en participar, pues bueno, los canalizamos directamente y que sean parte de este gran evento. Y si vienen sus familiares de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa, por favor, ya tienen dónde llevarlos y que conozcan lo que es México realmente, con esta bebida tan tradicional como es el pulque. Claro que sí. Pues chicos, ¿qué más nos falta? Que invítenos a vivir esta experiencia del pulque. Bueno, pues nada más mencionarles también los grupos que van a participar musicales. La gente que va a participar. Tenemos grupos, bandas, tenemos a... Eneas y su lumbre, que son de Nesa, Los Cogelones, que ya tienen también cierto renombre, también de Nesa. Está Cabaretito Sonoro, que es una fusión de rock electrónico, ellos son de la Gustavo Madero. Tenemos a Nahualdu, que es de La Casa, que fusiona reggae con música prehispánica. Tenemos conferencias, tenemos ponencias, tenemos por parte de visitas arqueológicas de México, el colectivo cultural del pulquero. Pulquero, también Coyote Cósmico. Coyote Cósmico también va a dar una conferencia acerca de las neopulquerías. Exacto, también vamos a tener una lectura de cuentos pulqueros eróticos. Para las nenas y los nenes. Esa, todos, no hay discriminación. Exactamente, vamos a tener también una plática acerca de las rutas de ciclistas para que puedan transitar y, bueno, recomendaciones, ¿no?, respecto a cómo se puede transitar por la ciudad y no morir en el intento. Exacto. Va a estar muy divertido eso. Y un par de talleres también alternativos, digamos. Vamos a tener también artesanía, réplicas de figuras prehispánicas en barro, vamos a tener arte plumario, vamos a tener arte en Shakira, arte wixárika o wixó, como se le conoce comúnmente, tendremos, como lo habíamos dicho, área de comida, alimentos, va a haber desde tacos de guisado hasta cuestiones más gourmet. ¿Qué nos vamos a tener? Nos traerá la revista SAC. Tenemos también... Sí, también va a estar la revista SAC. Tiene que estar. Tiene que estar la revista SAC. Claro. Tenemos también, vamos a tener unos recorridos que va a dar un hermosísimo amigo nuestro, Mario Velázquez, los va a estar dando en Notomí. Vamos a tener... Para aprender. Yo creo que van a estar viniendo frecuentemente, ¿verdad? Sí, porque desde aquí a eventos más exactamente hay que empezar a planear el segundo. Así es. Yo creo que les va a ir muy bien y con el apoyo de todos ustedes mejor para que seamos parte, como ya mencionábamos, de este evento y de esta tradición. Claro que sí, amigos, pues no hay más que gracias por haber venido y gracias por hacer esta delicia. Esta degustación. Hombre, qué rico. Esto lo vayan a llevar, ¿eh? No, no, no. Y se va a quedar. De hecho, también saludar al Calpuli y a Onenque de Puebla, naguablantes, campesinos, que van a venir a enseñarnos cómo se trabaja la tierra. Bueno, pues les agradecemos, Paulina, Daniel, por habernos acompañado. Y por favor, tómonos en cuenta para los siguientes eventos que tengan, todo lo que sea necesario, tanto a la revista como a televisión. Claro. Y continuamos porque en el siguiente bloque hablaremos ahora de Morcali. Salud. Y tenos a la presencia de nuestra portada. Nuestra querida amiga Erlinda está con nosotros. Sí, pues continuamos. Turismo SAC Televisión. Gracias. 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 Amigos de Turismo SAC Televisión, ya estamos de regreso y del pulque nos pasamos a las tortas, al mole y ¡ay, qué rico! ¿Verdad, Adrián? Me encanta esta temporada del año porque ya estamos en la treceava feria de la torta. Exacto, que año con año se realiza en la esplanada de la delegación Venustiano Carranza. Ya empezó el día de ayer y termina hasta el domingo, así es que, amigos, los invitamos a que asistan, prueben las delicias de las tortas que hay, pero sobre todo vayan con nuestros amigos de Molcali. Y el día de hoy es un honor tener a nuestra portada del mes. Sí, es portada. Que por ahí anda la revista, ya está la perdida. Ahí anda, ahí está. Nos acompaña, es un gusto, un honor que esté doña Erlinda Olivos y su hijo Fernando Retana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias, gracias por invitarnos. Pues estamos aquí gracias a su invitación. En primer lugar, pues presentarnos. Somos una empresa familiar de raíces indígenas que tiene toda la vida trabajando el mole. y este, pues es una herencia que se ha venido dando de generación en generación, en donde la depositaria de esta herencia culinaria es mi mamá, la señora Erlinda Olivos. Y este, ahorita, digamos, nos está ofreciendo una delicia, una delicia de mole. Es un mole, es un mole de frutas, un mole este, adobado, que este, que se usa para el relleno de pavo de navidad, y en este caso vamos a, este, a ofrecer la torta, la torta de navideña, que es de pechuga de pavo con adobo navideño. Este adobo navideño es exclusivo de, de este, de la casa Molkali, y por esa razón le llamamos este adobo Molkali. Entonces, este, además de otros platillos que vamos a ofrecer en la feria de la torta, que es, este, el, la, la torta más rica, ganadora, este, hace dos años en, en la feria de la torta, que fue la torta de, eh, mole almendrado con pierna de guajolote. Entonces, estamos aquí a sus órdenes. Me va a estar buenísimo eso. Yo, la verdad, este, Erlinda, estoy encantado por todo lo que usted sabe, conoce, y sobre todo, la forma de cocinar. Y la, y recuerdo mucho esa ocasión que se usó en el taller de molienda, que fue genial, me encantó el, 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 cómo es posible. Yo, yo no, no sabía, no había visto que, que usted enseñara a estas nuevas generaciones cómo se usa el molcajete y el metate. Sí, que la verdad yo tuve el gusto de por fin aprender a moler en metate. Ya me puedo casar. Ya sé hacer mi salsita en molcajete también. Y pues bueno, ustedes van a ir a la feria de la torta. Bueno, también los invitamos a que vayan directamente a San Pedro Atocpan, que es donde ellos vienen, y que vean a Doña Erlinda siempre tan guapa con su, con la tradición, ¿no? Esta, blusa bordada en Shakira, y sus ataderas, que son típicas de la región de allá. ¿Verdad? Así la vamos a ver. Ah, y además con su morralito y sus mazorcas moradas, que ya es difícil, que ya es difícil encontrarlas realmente. Tenemos estas mazorcas que nosotros, bueno, mis hijos siembran el maíz, y miren qué lindas mazorcas son. Sí, la verdad es que ya es difícil verlas. Y de estas hacemos las tortillas. En la feria del mole usted encuentra estas tortillas rojas, verdes de nopal, y blancas de maíz blanco. Y todo pues fresquecito, calientito y a la boca. Sí, miren, los diferentes colores. Sí, 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 todo muy, este, muy diferente. Todas las mazorcas son diferentes, miren. Y de esas tenemos las tortillas allá en la feria del mole. Este, hacemos las tortillas calientitas, el color que ustedes prefieran se les hace y se les lleva a su mesa. ¿Usted es al gimnario ahí de San Pedro o de su lugar? Sí, no, nosotros somos mis tataratatarabuelos, mis abuelos, mis abuelos, mi mamá. Yo y mis hijos somos nativos de ahí, del pueblo de San Pedro o Topal. La tradición total. Tradición total que pues mi abuelita era la cocinera del pueblo porque pues nadie hacía mole o a quizá, sí, algunas personas, pero a mi abuelita la invitaban allá en el pueblo, en las ferias del pueblo, que es este, pues la Virgen de Guadalupe, este, Cristo del Señor de la Misericordia, San Pedro Apóstol, que es el del pueblo, casamientos y bautizos, la invitaban a que preparara el mole para su fiesta, porque allá pues si no hay mole, no es fiesta. Claro. Entonces la invitaban y pues a mí me gustaba ir con mi abuelita cuando la invitaban a las casas de las mayordomas, se llaman las personas, se les dice mayordomos, los que hacen la fiesta del pueblo, entonces este, iba mi, este, mi mamá a hacer este, el mole y me gustaba ir con mi abuelita, y me gustaba ir con mi abuelita porque pues todo lo que lleva al mole es riquísimo. Claro. Es como pues, bueno, los chiles, ¿no? Y este, y sus ingredientes como nuez, almendra, piñón, avellana, chocolate, ajonjolín, cacahuate, este, semilla de calabaza y muchos más ingredientes. Entonces a mí me gustaba ir porque me gustaban las pasitas, la nuez, y ya me iba con mi abuelita, le decía, abuelita, dame, dame. No, niña, esto no es de nosotros, vete a jugar, vete a jugar. Y ya las señoras que invitaban a mi abuelita están todas así como nosotros sentadas, viendo cómo se va a preparar el mole, ayudando a desvenar los chiles, a limpiar los condimentos. Entonces le decían, Rafaelita, se llamaba Rafael, la oliva de mi abuelita. Rafaelita de él, usted a la niña de él, usted no, no, no. Sí, Rafaelita de él, usted, las señoras agarraban lo que estaba ahí, lo que quería yo y me daban. Y por eso es que, pues quizá me gustó, me gustó, este, pues digamos, hacer el mole, por tanta cosa que veía yo y a comer de niña. Usted sabe que uno de niño quiere uno todo, se le antoja a uno. Y pues, este, así fui aprendiendo a hacer el mole. Ya después, pues ya, este, pues yo ya estaba grande. Desde, pues, empecé a hacer el mole ya para venderlo aquí en la ciudad. Cuando, pues, me casé. Entonces mi esposo era, lo que dicen los jóvenes, era pulquero. Él, este, trabajaba el pulque. Y se lo traía a vender aquí a la ciudad. Y después, pues, este, pues, me dice mi esposo, ¿sabes qué? Yo creo que, este, te vas a ir a vender el pulque. Bueno, pues si quieres me voy. Después dice, no. No, mejor te quedas. Bueno, entonces, bueno, pero pues digo yo, este, después le dije yo, mira, no nos alcanza. Este, mejor me voy a vender el mole. Yo lo sé hacer, mi abuelita que me lo prepare y yo lo voy a moler y yo me lo llevo a la ciudad a vender. Así es como ya empecé yo a hacer mi propio mole. Y ya me lo traje aquí a vender. Pero antes de eso, mis hermanos ya vendían aquí en la ciudad el mole. Porque le digo, mi abuelita hacía el mole. Y me decían mis hermanos, vete manita a vender, ¿qué haces aquí con el pulque nada más? Vete con el mole. Y pues sí, pero mi esposo no me dejaba y hasta que por fin le gané la voluntad y me vine. Y hasta ahorita, mire, seguimos haciendo el mole. Allí con mis hijos, que gracias a Dios, pues también les gusta el trabajo de nosotros, de mis tatarabuelos. Y aquí seguimos. Ah, sí, con una delicia. Aquí, mire, gracias a Dios, nos conocen muchas personas. Ustedes tan lindos que pues me llevan la revista. Digo, ay, ¿cómo es posible? Y nos invitan a hoy. Pues dije, pues sí, vamos, ¿cómo no? Sí tenemos un compromiso en la mañana. Pero ahorita ya estamos aquí. Disculpen la tardanza. Pero era el tráfico que no podíamos. No se preocupen, no. De la ciudad. Sí. Y ya que nos baja ese pavo, pues como decir que no, se bajó el otro para nosotros. Sí, no, no, no. Para nosotros es un honor esto. ¿Y qué creen, amigos? Recibirlo, ¿verdad? Recibirlo. Recibirlo. No, 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 hombre. Y amigos, vamos a un pequeño corte y continuamos con nuestros amigos de Morcali. Sí, no se vayan, porque Odette le va a dar una mordida a ese guajador. Sí, como pastel. Continuamos. Turismo, saca televisión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias. Que en unos momentos vamos a ver La preparación de una rica torta de mole Fernando te ofrecí Una agüita de estas Aquí ya tenemos Maracuya, nuez Y jitomate directamente del cohete cósmico Ah perfecto Maracuya Es una delicia Yo los atiendo Por favor atiende a nuestros amigos Y bueno nos estaba contando precisamente en el bloque anterior La historia de como surge Morcali y ya después de ahí es una herencia Familiar verdad Fernando Ustedes algo que inició Doña Arlinda Lo continúan ustedes como familia Y eso es verdaderamente muy importante Si claro que si Es herencia familiar Y este Y que fue agarrando Su paso poco a poco Y este Hasta el Hasta el 2003 que este Registramos la marca pero Anteriormente pues ya habíamos trabajado Este El mole Digamos A pequeña escala Casero Y este Y pues También la necesidad De tener ingresos Ingresos este Pues que Siempre hacen falta Nos dimos la tarea De registrar la marca En el 2003 Y poco a poco Hemos ido pues creciendo Despacio Porque son A base de nuestros propios Este recursos Entonces por esta razón Este Pues Buscamos espacios De comercialización Como estos Claro El festival de De la De la torta Y este Y este Y los invitamos Para que nos visiten En la En la Este Treceava edición De la feria de la torta En la delegación Menustiano Carranza Ahí les vamos a ofrecer Este Todo el tipo De tortas De moles Con diferentes carnes El adobo Con pavo navideño El mole Almendrado Con guajolote El pipián Con chila gallotito Y carne de cerdo El molito verde Con pollo O con cerdo Igual Y lleva Calabacitas Todo es delicioso Y vamos a ofrecer Ahorita la novedad Que estamos Este Ya unos años Que lo hemos Este Ofrecido a ustedes Que es el Avestruz Con mole Almendrado Y en esta ocasión Vamos a tener También El Este La torta De huevo Con jamón Pero huevo De avestruz Huevo de avestruz Así es Y además El jabalí Con mole negro Ahí los esperamos Este Que nos visiten Ya en Este Está todo listo Para que nos visiten Y los esperamos Este fin de semana Claro Si Para Sí Para que Oye Te hago un intercambio Ándale Muy bien Te veo un poquito Pero Danza una torta Claro que sí Claro que sí Vamos a dejar La estás preparando Vamos a platicar Bueno va Hay que dejarlo Que se tome su pulque Salud Y además pasarles Salud Yo ya hasta me lo cabe Miren Bien rico Pues ayer Muy 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 emotiva La inauguración Sí Es a lo que iba Para que nos pasen Nuestro técnico Abraham por favor Las fotografías Porque también Ahí van a ver A mi compañero Adrián Que mal se la pasa Ya lo estamos viendo El día de hoy Como Y mientras degusta Fernando su rico pulque Vamos a ir viendo Esta es parte De la Pues de las pruebas Que ustedes van a poder Degustar En la feria de la torta Hay de todo Tortas vegetarianas Tortas Bueno ya mencionó Molcali Todos los 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 moles Y los sabores Que van a tener Pero bueno Están también En la parte Internacional Vamos a tener Tortas argentinas Tortas de carne A la vara Ahí están nuestros amigos De sur 12 Con sus mega tortas Y pues bueno Varias cosas Que ustedes tienen que visitar Ahí está Mi compañero Adrián Degustando Esta mega torta De sur 12 Y así como él Ustedes también pueden ir A la feria de la torta A degustar Ricas Y variadas Tortas de diferentes sabores Lo más bonito de todo esto Es de que pueden Pasarse un día Muy 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 agradable Ya que pues como se dice Es una feria Hay juegos mecánicos Hay mucha actividad Hay mucho movimiento Y la torta Si no lleva mucho presupuesto Pueden comer la típica Y torta de jamón Como las exuberantes Como son las de mariscos Y muchas más Pero de todos los sabores De todos los colores Aromas de Honduras Venezuela Este Colombia De todos los países También están aquí presentes Así que Es una fiesta muy bonita Muy grande Y sobre todo Que va a estar Para bailar Ah si también Recuerda que termina Este domingo Además le sugerimos Que vayan al centro histórico Vayan al primer festival Del pulque Que hablamos en los bloques Anteriores Y ya sea que vayan Ahí primero Y después a la feria de la torta O viceversa Tienen oportunidad De ir a los dos Porque además están Muy cercanos Y en las actividades Artísticas Que tiene la feria Este año Va a estar los asquis Van a estar Va a estar Aron y su grupo Ilusión Aroma de mujer Y se me está escapando uno Pero bueno Es para que tengan una tarde Muy rica Bailando Con el sabor De estos grupos musicales Pues a ver Te vemos Claro que sí Claro que sí Les voy a preparar Una torta Ah que delicia Esperemos que nos busquen En la feria de la torta No olviden Nuestro nombre Es Molcali Molcali Y les recomendamos La feria Perdón La torta De adobo navideño Vamos a ir para acá Para que vean Aferro Pechuga de pavo Ah no ahí está Y bueno Aparte de que están Se presentan también Anualmente En la feria del mole En San Pedro A Tocpan Sí claro También están Cordialmente invitados Cada año En octubre Realizamos la feria Del mole En San Pedro A Tocpan Y ahí ofrecemos Igual todos los moles Pero es con tortilla Con tortilla Criolla En lugar de pan El mole Combina con Con este Con tortilla Con pan Con cualquier carne Y este Y tamalitos de frijol En este caso Ahorita vamos a A preparar La torta La torta de De pechuga de pavo Ay que además Se ve Se ve delicioso Porque Entonces Primero lleva Carnita Lleva una Una capita Del adobo molcali Este adobo molcali Es dulce No es picoso Se le pone su Capa de pechuga De pavo O de guajolote Y este Perdón Que delicia Perdón Perdón Andamos Amigos Espero que hayan comido Y si no han comido Pues ya saben donde Lleva una Capita de frutas Ay que además Es agridulce rico Frutas este Frutas rojos Frutas frescas Frutos rojos Y Y lleva Una bañadita De nuez De nuez Y aparte Otra bañadita De adobo De adobo dulce Adrián Voy a tener que probarla yo primero ¿De acuerdo? Ah pues creo que si Y es que se le pone Su tapita Y Una cerecita Por favor Sí Cereza yo Así Calómano Sí Así Con sus manitas Es parable Es parable Se corre Con una cerecita Ay muchas gracias Fernando Por esta Deliciosa torta Que además ya tuve La oportunidad De probarla Y pues bueno Vamos Ni modo Amigo yo sé que les da envidia Pero pues que quieren Este es nuestro trabajo Adelante Ay que Que caray Que tal ¿Qué les parece? Para que no te den envidia No yo creo que Que no es una delicia Yo sé A mí también me encantan Sus modes Y bueno Que bueno Me da mucho gusto A mí en particular De que sigan esta tradición Fernando Gracias Y toda la familia Que no pare Que no Esto no termine jamás Porque es una cosa Excepcional Claro Y hablando de eso También un cordial saludo A Mario Retana Y pues bueno Esperamos un día A tenerlo aquí A toda la familia junta Y bueno Ya ven Miren Para que vean Que también Adrián Sufre mucho Amigos Los invitamos A que asistan A la Feria de la Torta Y bueno También cuéntenos Más bien Denos sus datos Su dirección De donde podemos encontrarlo De encontrarlos Allá en Milpalta Sí Mire Estamos en San Pedro Atocpan Delegación Milpalta Este En la calle Mariano Escobedo Número 22 San Pedro Atocpan En el barrio De Panchimal La recomendación Es de que nos Marquen Al 5844 2350 Y Este Nosotros los esperamos En En la entrada Principal del pueblo Porque nuestro Nuestro domicilio Está un poquito Este Alejado del centro No No es muy Este Céntrico Ni comercial Pero si Se animan Nos marcan A este teléfono Y O buscar Por internet Molcali Y ahí están Todos los Todos los datos Para poder llegar Incluso con el Este Con el Con Por internet Claro Con el GPS Bueno y si usted va a tener 15 años Boda Prima comunión O simplemente por el gusto Hacer mole También lo vendemos ya listo Vean nada más Ya empaquetado Con la foto de nuestra amiga Linda Así guapa Ahí Con su ¿Cuántos productos tenemos Fernando? Si mire tenemos 5 productos básicos Que es el mole almendrado El mole apiñonado Mole poblano El pipián rojo El pipián verde Y ahora estamos sacando el mole negro Oh que rico Pues amigos estamos a punto de finalizar este rico programa Porque realmente lo fue Primero con la bebida de los dioses Ancestral Y ahora con este rico mole también ancestral Porque tiene receta de antaño ¿No? De familiar Con la receta secreta Claro de doña Linda Y pues agradecemos mucho Que nos hayan acompañado Los esperamos Si ya les dio hambre Pues no pueden venir aquí a la cabina ¿Verdad? Pero pueden irse a la feria de la torta Y allá los esperamos Recuerden que tenemos Están promocionando servicios turísticos Y ahí estamos presentes Claro que sí Ahí estamos Y ya dijimos Quien llegue le dé un abrazo muy fuerte Y asajada a Odette Le regalamos una revista actual Con la portada de nuestra amiga Linda Y también quien llegue conmigo Pues ya sabe también Sí Incluso se las pueden firmar ¿Verdad? Sí Sí Nos haría el favor De que si leyeron la revista Le den su autógrafo Claro que sí Ahí está ya ven Entonces ya llegan con su revista Con gusto Le darle abrazo a Odette Se le regalan su revista Y van corriendo Por su torta Y por su firma Así que Así es ¿Qué más queremos? Pues esperamos Claro pues Gracias 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 por venir Invítenos No, a ustedes muchas gracias Están invitados Cordialmente invitados De nuevamente Aquí a la delegación Menestiano Carranza Y no se arrepentirán Es un recorrido De una variedad de gastronomía Extensa 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 Y que vale la pena Hay que llegar temprano Pero este Vale la pena Y no nos confundan El adobo navideño De Molcali Es el original Claro que sí Pues nuevamente Gracias por venir De ese tan bien Perdón, perdón, decir rápido ¿Van a tener a la venta El mole navideño? Sí, sí Ah, perfecto Pues ya saben Amigas que a ustedes Les encanta cocinar Pues va a ver Ese mole navideño Lo pueden guardar Para esas fechas Tan importantes en familia Y pues gracias nuevamente A ustedes A Molcali Por estar con nosotros Y Gracias a ustedes Esa torta no regresa para allá Sí Gracias también A nuestro técnico Abraham Por hacer posible este programa Y recuerden que los viernes Tenemos repetición A las 7 de la noche Por si quieren volver a ver Este gran programa Y los esperamos La próxima semana Que recuerden que el primer Jueves del mes Tenemos música Y vamos a tener música Para bailar Claro que sí Turismo SAC Televisión Gracias Hasta la próxima Radio TV Radio TV